Muy buenos días chicos, ahora sí vamos a comenzar la sesión. De la clase anterior me comenta el maestro Alfredo que tuvo muchos problemas técnicos con la plataforma, o sea con el Google Meet. No sabemos si es por el Google Meet en sí o el internet del maestro, pero no es precisamente que no les haya dado acceso, sino que pues ni siquiera él podía estar por los problemas que estaba teniendo. Pero entonces luego vamos a ver cómo queda esa situación por ser problemas técnicos de él. No deben tener el problema de la asistencia, pero pues vamos a ver de qué manera se arregla para que no suceda lo mismo en sesiones futuras. Me imagino que por el mismo problema no les habrá proyectado el video en donde se presentan nuestras autoridades para que sepan quiénes son y pues sepan a quién acudir en caso de que necesiten algo. Entonces se los voy a poner para que lo vean y ya pues puedan estar informados sobre esa situación. Gracias. 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 2020-2021. Estamos seguros de que con muchos retos, muchas ansias de poder salir adelante. En un día de esto vamos a regresar a las aulas y seremos los primeros en recibirlos presencialmente. Mientras tanto, unirnos y ser apoyadores de los secretarios. Sin embargo, quiero agradecerles su confianza por escucharnos como preparatoria. No les vamos a faltar. Nuestros maestros de preparatoria están capacitados. Estamos definiendo las mejores estrategias para poder llevar nuestra preparatoria en línea. Son esos pasos a salir adelante y les deseamos muchísimo éxito en su primer día de gracias. Gracias. Muy bien. Un honor a los que van a dar con los dirigidos a este consejero. Gracias. 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 Bienvenido. Bienvenido. Esta es la preparatoria de la República de México. Soy el maestro Lodardo Inesquiel Artur Corrano, secretario administrativo. Con nosotros en el área de control escolar estarán viendo todos los referentes a su incorporación a la universidad, documentación que se entrega a estas, certificados parciales completos, constancias. Estamos en conjuntamente con el maestro Lodardo Villaseñor y la licenciada Eréndira. Somos integrados de control escolar. Sean bienvenidos. Esperemos que este curso sea de éxito. Muchas gracias. Muy buenos días, queridos alumnos. Hacenado Ciclo Escolar 2020-2021. Soy el maestro Joel Villaseñor. Estoy a cargo del Departamento de Control Escolar y Departamento Tecnológico de esta institución. Mi función es estar en contacto tanto con el departamento administrativo como académico para el manejo de sus calificaciones. Así que pues échenle todas las ganas del mundo para poder salir adelante. Muchas gracias y muchas felicitaciones. Buenos días. Buenos días, mi nombre es la maestra Cristina Carras Carrillo. Soy la coordinadora de la preparatoria. Conmigo pueden ver todo lo referente a pagos de sus colegiaturas, exámenes, etc. También el seguimiento académico o dudas que tengan los padres o alumnos. Me pueden contactar por correo electrónico a preparatudicademexico.com. También, en cuestión de reglamento escolar de los centros, pues están en la misión. También la presentación está en el jornal de los prefectos y en este momento también los practicantes. Mucho éxito en este ciclo escolar. Hola, buenos días. Mi nombre es Ebeni Dacá. Soy estudiante de la educación. Soy asistente en la parte administrativa, académica y apoyo de control escolar. Cualquier duda estamos para servirles y mucho éxito en este ciclo escolar. Bienvenido, soy una señora de la dirección de la Universidad de Panamá. Gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los equipos que nos forman la preparatoria de la República de México. Mucho éxito. Maestra. Dígame. ¿Qué pasó? O fue mi teléfono, no entendí nada. Es muy probable. Pero, eh... Estás extorsionado. ¿Ah? No, es que ya me di cuenta que mientras más gente hay en la sesión... Hay problemas, a ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilos todos. Este, micrófonos apagados. Tengan en cuenta que hay mucha gente en la sesión. Yuli, por favor. Tengan en cuenta que hay mucha gente en la sesión y obviamente vamos a tener problemas de audio, de video. Se va a trabar un poquito, pero vamos a tratar de que, dentro de lo posible, no suceda durante las clases normales. Este video era para que conozcan a nuestras autoridades. Vamos a ver si pueden visualizar la presentación de la materia, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, tranquilos, no pasa nada. Todo está bien. Avísenme cuando puedan ver la presentación. ¿Ya se ve? ¿Ya se ve? Sí, maestro. Muy bien, excelente. Sí. Micrófonos apagados, por favor. Bien. Sí, maestro. Pensamiento lógico y crítico. ¿Qué pasó, Daniel? Pensamiento lógico y crítico. Esa es nuestra asignatura. Cuando yo digo esto, o cuando ven esto escrito, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué creen que vamos a aprender durante este semestre? Lo pueden escribir en el chat también, ¿no? Dígame. No se peleen, no se peleen, uno por uno. Ja, 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 ja. No, no pasa nada. De todas maneras, durante el semestre van a saber a qué monstruos se están enfrentando con esto. Cosas lógicas y críticas, no, pues sí, claro, por supuesto, de eso se trata. Pero, ¿qué son esas cosas lógicas y críticas? Darle lógica a algunos pensamientos. ¿Tiene algo que ver? Sí. Algunos con... ¿Alguien más? Ok. De lo que nos vamos a ocupar, más que nada, durante este semestre, pensar lógicamente y críticamente. Sí. Obvio. Que se pueda criticar o comentar algo que alguien diga o que esa crítica tenga una lógica... ¿Qué? Una lógica o algo así. No, no es para que critiquemos a la gente y que esa crítica, pues, sea lógica. No, 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 no. Bueno, ahorita van a ver a qué se refiere esto. Bueno, para empezar, tiene que ver con la estructura de nuestro pensamiento. Nosotros pensamos, estamos conscientes de que pensamos, pero no estamos conscientes de todo lo que tenemos que pasar para que eso que pensamos esté ahí. No sabemos qué tanto se involucra, no sabemos cómo se arma. Digamos que es un rompecabezas desconocido para nosotros, que lo hacemos de forma natural porque somos seres humanos y está en nuestro ser, pero no estamos conscientes de todo lo que tiene que pasar para que algo lo tengamos en nuestra cabeza o para que algo se quede ahí. Bien, entonces en eso nos vamos a enfocar. Para empezar, pues hay que saber los datos generales de la asignatura que se llama pensamiento lógico y crítico. Allá está mi nombre. Sí, tiene que ver con el entendimiento de lo que nos rodea. Muy bien, Carlos. Ahí está mi nombre completo. Eso es muy necesario que lo tengan presente porque luego cuando hacemos algún trabajo y le ponen portada, a veces no le ponen mi nombre o sí se lo ponen, pero está equivocado. Entonces, ahí está mi nombre completo. Mi correo electrónico. Les había dado uno, me parece, y hay uno que aparece en lo que publicaron en el Facebook, pero este correo es para que yo resuelva dudas exclusivamente. Si tienen alguna duda sobre lo que sea, por ser mis tutorados, a ese correo se va a enviar. Por favor, anótenlo. La materia vale cuatro créditos. En la inducción les dije cuánto valía cada asignatura, pero recuérdenlo, son cuatro créditos. Muy importante. ¿Qué asignaturas están relacionadas? Realmente todas, pero las que manejan más los contenidos que vamos a ver nosotros son Organización de la Información, que la van a ver este semestre. Derecho en la Vida Ciudadana, la van a ver en tercer año. Ética Aplicada, la van a ver en segundo año. TIC 2, en el caso de tomar la asignatura de TIC, se van a presentar los exámenes de diagnóstico para ver si la van a tomar o no. Y en caso de que sí la tomen, pues los contenidos de TIC 2 les sirven para esta asignatura y los que no toman la clase es porque ya saben sobre eso y también les va a servir. Investigación y Sociedad, lo van a ver en segundo año. La moderación matemática también se ve en segundo año. Y pensamiento filosófico se ve el siguiente semestre. Esas son las asignaturas que están más relacionadas con pensamiento lógico y crítico, que manejan contenidos parecidos y se pueden utilizar de la misma manera. ¿Cuál es nuestro horario? Vamos a tener clase los lunes como hoy, de 9 a 9.50, los jueves de 8 a 8.50 y los viernes de 8 a 8.50. Los dos primeros días que tenemos clases, o sea, lunes y jueves, van a ser sesiones en vivo, o sea, como ahorita, videoconferencia. Los links de las videoconferencias se van a estar publicando según tengamos clases, o sea, no van a usar el mismo para todas las clases, van a usar uno diferente. Y vamos a suponer que yo, por alguna circunstancia, no les pude publicar el link hoy, vamos a poner. Pero tengo martes, miércoles y el mismo jueves, antes de empezar la sesión, para ponérselos en el Classroom. No se desesperen si todavía no tienen el link para accesar. O sea, en algún momento va a llegar y lo van a poder utilizar. El día de hoy, pues me di cuenta que el link que les había publicado, pues no se puede utilizar para esto. Y por eso rápidamente les di otro. Pero tienen que estar muy pendientes de lo que se publica en el Classroom para que no les pase eso de que, ¡Ay, es que no lo vi! Por favor, estén muy pendientes. La sesión del viernes no va a ser en vivo, va a ser exclusivamente en el Classroom. O sea, que ustedes van a entrar al Classroom, van a entrar a la materia. Es el día que yo les voy a poner actividad. Y ahorita, más adelantito, vamos a explicar en qué consiste esto de las actividades. Pero es el día que ustedes van a tener destinados para hacer las actividades. Yo voy a estar conectada también en el Classroom por si tienen alguna duda o no pueden hacer algo de la tarea. Pero no nos vamos a ver así. Y ya si dentro del horario de clase no les resolví algo o ustedes tuvieron la duda después de la clase, van a haber otros horarios de atención. Pero después de esa hora de clase, mientras yo tenga otras, no voy a poder resolver ninguna duda. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar de eso. Pero este es su horario. Así que son los días que nos vamos a ver y la hora a la que nos vamos a ver. Contenidos de la asignatura. ¿En qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a aprender? Conforme avanzan las unidades, avanza la dificultad. Empezamos suavecito y terminamos pesadito. En la unidad 1 vamos a ver el conocimiento y el pensamiento. O sea, de qué son esas dos cosas y por qué tiene que ver con la lógica. En la parte del conocimiento vamos a ver el proceso que seguimos para conocer, los elementos involucrados y los tipos de conocimiento que han surgido desde la antigüedad hasta ahorita. En el pensamiento vamos a ver sus características y cómo se relaciona con el conocimiento. Más que nada, también vamos a ver algunos elementos involucrados. Pero lo principal aquí es que sepamos qué tiene que ver uno con el otro, cómo se relaciona. En la segunda unidad, que es la más larga, la más pesada en cuanto a contenidos, pues tiene que ver ya con la lógica en sí. En el pensamiento lógico lo desarrollamos nosotros en varios niveles. Sí, la voy a subir al Classroom una vez que terminemos las sesiones del día de hoy. En la tarde o en el transcurso de la semana, esta presentación va a estar ahí. No se preocupen, no se desesperen, porque lo van a tener. El pensamiento lógico, como les estaba diciendo, tiene varias etapas, varios niveles. Y nosotros vamos a ver cómo es que llegamos a cada nivel. Y tengan en cuenta desde ahora que cada nivel está relacionado. Lo que se vea en el primer nivel está relacionado con el segundo. Y así sucesivamente. Se conectan. Entonces tienen que repasar lo más posible. No les estoy diciendo que repasen diario, pero sí que repasen. Porque todo está relacionado, todo está conectado. Y si una parte no se entiende, la siguiente se les va a complicar. Y lo van a arrastrar hasta que lleguemos a lo último, que es lo más complicado. Empezamos por el primer nivel, que es el concepto. Del concepto vamos a ver su definición, vamos a ver sus propiedades, sus características, cómo se clasifican. Y cuáles son esas operaciones que nosotros utilizamos para definir nuestros conceptos. El segundo nivel es el juicio. No es el juicio en donde vas a un juzgar, para que te juzguen con un jurado y un juez y así. No, eso no se refiere a eso. Vamos a ver características del juicio, su clasificación, el cuadro de oposición que nos va a servir para relacionar ciertos tipos de juicio. Y diagramas de Venn. En matemáticas se ven diagramas de Venn, pero no son iguales a los que vamos a ver aquí. Porque sí sirven para cuestiones de clasificación y conjuntos, pero no se ven de la misma manera. Y hay que prestar mucha atención porque son dos tipos de diagramas de Venn que vamos a manejar para dos tipos de niveles. Entonces, el tercer nivel, el razonamiento, ahí vamos a ver inferencias mediatas e inmediatas. Con inferencias se refiere a una conclusión, o sea, cuando sacamos conclusiones sobre algo. Vamos a ver inducción, deducción, analogía, son tipos de razonamiento que vamos a ver. El silogismo igual es un tipo de razonamiento deductivo y vamos a verlo con un poco más de detalle porque es, digamos, que la parte principal en la lógica tradicional. Vamos a ver la definición de silogismo, las reglas que hay que cumplir para que sea un silogismo, figuras, modos y validez, o sea, digamos que son los tipos de silogismo que hay. Y las pruebas de validez, que son otros diagramas de Venn, pero para silogismos y son un poquito más complicados. Entonces, si no entendemos los diagramas para los juicios, se nos va a complicar el de los silogismos. Y por último, las falacias. Son razonamientos falsos y nosotros vamos a ver cuáles son esos razonamientos falsos, los tipos de falacias, y vamos a ver y descubrir que estamos rodeados de ese tipo de razonamiento. Y la intención de que lo veamos es para que ustedes se den cuenta y no caigan fácilmente en ellos. En la unidad 3, que es la lógica proposicional y de cálculo, van a sentir que estamos en matemáticas, pero no es matemáticas. Aquí, esto es parte de la lógica moderna y nos vamos a enfocar en un pensamiento más abstracto. O sea, que lo que nosotros estamos acostumbrados en cuanto al lenguaje, lo vamos a transformar en un lenguaje nuevo que tiene que ver con símbolos y otras cosas. Primero vamos a ver las proposiciones, qué son las proposiciones, cómo se forman, los tipos, etc. El lenguaje simbólico de la lógica proposicional, o sea que esas proposiciones que se escriben en lenguaje natural o en español, las vamos a transformar a un lenguaje simbólico y hay que ver cómo se hace. El alfabeto utilizado dentro de ese lenguaje simbólico, porque sí usamos letras, igual que matemáticas, pero no vamos a hacer, por ejemplo, desde A, B, C, no. Empezamos desde una letra en específico y de ahí continuamos según el alfabeto. Conectivos, signos de agrupación, o sea, los símbolos que vamos a utilizar para hacer nuestras ecuaciones lógicas, así como están los signos de más, menos, en matemáticas. Aquí tenemos otros símbolos que nos sirven casi casi como los de matemáticas. Y los signos de agrupación, paréntesis, corchetes, llaves, todos esos los vamos a ver en esta parte y cómo se utilizan. Las reglas de formación, o sea, ¿qué reglas debemos seguir para hacer este paso de lenguaje natural a simbólico? Los diagramas de árbol los van a ver en organización de la información, o sea, aquí no los vamos a abordar como tal, pero deben saber en qué consisten para que los podamos utilizar. Tablas de verdad, esas son el coco de todo el mundo. La piedra del zapato de todos los que han pasado por esta asignatura. No es complicado una vez que lo entiendes, pero mientras lo entiendes, pues hay que hacer mucho, hay que repasar. Si no me entienden a mí, hay muchos tutoriales en internet que pueden consultar, hay muchos videos, mucha información. No se queden nada más con lo que yo les diga. Si a mí no me entienden, alguno de esos videos les va a dar el método para que ustedes lo puedan hacer, el que más se les acomode. Pero lo tienen que buscar, lo tienen que consultar. No se queden así como que no lo entendí y no lo entendí, ¿ok? Por último, la lógica del cálculo y su aplicación en la vida cotidiana. ¿Para qué les va a servir todo lo que dice la unidad 3? Porque se entiende la unidad 1 y 2 para qué sirve, pero ustedes tienen que reflexionar solitos al final del semestre. ¿Para qué les va a servir todo lo de la unidad 3 más que nada? ¿Ok? Estén muy conscientes de eso. La bibliografía. No les voy a pedir que se compren todos estos libros porque, pues no, no es el chiste. En su casa me imagino que por ahí debe andar algún libro que tiene que ver con lógica. Si tiene los contenidos que vamos a manejar, les va a servir. Es decir, yo manejo este. Yo uso este. Pero, pues yo les voy a estar compartiendo la información que hay en este libro. Y también es válida la consulta en internet, siempre y cuando sea en fuentes confiables. Luego, en algún punto de nuestro semestre, vamos a dejar en claro cuáles son las confiables y cuáles no. De criterios. Esto es muy importante. Lo que tenemos que hacer para aprobar la asignatura. En primer lugar, los puntos se dividen en 80-20. 80 de todas sus tareas y todo lo que hagamos en el transcurso del semestre. Y 20 puntos de su proyecto final. El proyecto es un examen. Y más adelante, cuando llegue el momento, les explicaré en qué consiste y qué tienen que hacer. Para tener sus 80 de proceso, tenemos el cumplimiento de las actividades, o sea, de sus hadas, que son 9 en total. La participación, el hecho de que estén conectados en las videoconferencias y comenten según lo que se requiera. Por medio del chat, porque el micrófono lo vamos a mantener apagado para que no haya distractores. La asistencia es muy importante que se conecten. Incluso en los días que nos toca Classroom, yo tengo que ver que están ahí, que están haciendo, que están participando y demás. Además, es muy importante la parte de la asistencia. Acuérdense lo que les dije. Si por alguna circunstancia no pueden estar en sus clases, tienen que decirlo pronto y lo tienen que comunicar sus papás o su tutor para que nosotros sepamos la razón por la que no estuvieron. Conducta. Es muy importante la conducta y sobre todo en el chat, porque me di cuenta en la inducción que como que no hay mucho respeto todavía, hay que fomentarlo más. No pueden conversar en el chat, no es para eso, es para que yo les resuelva sus dudas o para que hagan comentarios productivos. Si yo veo que están conversando, que están diciendo cosas sin sentido, que están insultando incluso, puedo darme la libertad de retirarlos de mi sesión y reportar la situación. No voy a permitir ninguna falta de respeto y que estén comportándose de manera inadecuada. La presentación ya les había comentado para los que tienen uniforme porque estuvieron en nuestra secundaria o porque de alguna manera tienen el uniforme, que se use el uniforme. Y si no tienen el uniforme, es una playera blusa blanca y pantalón. Recuerden que eso es muy importante la presentación al momento de estar en las sesiones, en todas sus sesiones, no solo conmigo. Ya les había dicho, su proyecto es un examen, vale 20 puntos y eso es lo que tienen que hacer para sacar 100. ¿Ok? También es importante que lo tengan anotado en alguna parte, no solo en la presentación que yo les comparta, sino que lo tengan a la mano y que siempre lo tengan presente. Reglas durante la clase. Para realizar las hadas están destinados los días que nos toquen trabajar en Classroom. O sea, los viernes de 8 a 8.50 van a estar dentro del Classroom haciendo la actividad que yo les marque. Ese mismo día, ya vieron que yo ya las subí todas, pero ese mismo día voy a agarrar, por ejemplo, el Hada 1, que es la primera que vamos a hacer, y le voy a poner fecha y hora de entrega. Sé que no lo van a terminar en la hora que nos toca de Classroom, pero van a tener fecha y hora límite para subir su evidencia. Si no lo hacen en ese tiempo, van a tener puntos menos. Si de plano no lo entregan, no van a tener los puntos de la actividad. Para poder tenerlos, tienen que reportar la razón por la que no lo pudieron subir y lo tienen que hacer con tiempo. No dejen pasar mucho. Y dado caso de que la actividad sea muy, muy complicada, si no es muy complicada, va a ser para el mismo día. Pero si hay mucha dificultad, puedo darles un día o dos días más, dependiendo de la dificultad. Y si no lo entregan a pesar de ese tiempo, entonces ya saben, o hay puntos menos por entregarlo atrasado, o no hay puntos por no entregarlo de plano. La justificación. Acuérdense que es muy importante decir por qué no están presentes durante las sesiones. Lo tiene que reportar su tutor, ya sea a mí o con la maestra Cristina, que ella es la encargada de ver esa parte. Y ella se encarga de decirle a todos sus maestros si no van a poder entrar por algo o por qué no entraron. El mínimo para aprobar son 70 puntos. Si todo no sale bien, debemos sacar los 100 puntos, pero si algo no sale bien, lo mínimo que pueden sacar para pasar es 70. Menos de eso, reprueban mi materia. Y eso es lo que no queremos. Si no entregan su proyecto final, reprueban automáticamente, aunque ya hayan aprobado la asignatura por proceso. No pueden darse el lujo de que decir, bueno, yo ya tengo mis 80 puntos, no entrego mi proyecto y aún así paso. No, señores. Si no entregan su proyecto, es como si no hubieran hecho nada durante el semestre. Es como si sacaran cero. Entonces, a pesar de que ya hayan pasado por la entrega de sus hadas y demás, tienen que hacer su proyecto. Es la parte que complementa todo lo que vieron, así que no pueden darse el lujo de no hacerlo. Materiales que no pertenezcan a la asignatura están prohibidos durante las sesiones en vivo. O sea, si está algún juguetito cerca de ustedes y les causa distracción, algún libro, revista, que tengan la tele o algo, no lo pueden hacer durante la sesión ni en ninguna otra. Tienen que esperar a que termine su horario de clases para poder hacer lo que ustedes gusten con esos materiales. Comida y bebida, prohibido durante la sesión. No podemos estar comiendo y tomando nada. Yo sé que van a tener hambre en algún punto y están en su casa. Es muy fácil que quieran ir a buscar algo y comerlo mientras están en la sesión. Por favor, no lo hagan. En algún momento, tienen 10 minutos entre clase y clase, pueden aprovechar para tomar agua o algún tipo de líquido o para comer, aunque sea una frutita o un panecito o algo. Permisos para el baño o a cualquier lugar. Yo sé que están en su casa, van a tener ganas de ir al baño y se les va a olvidar y van a querer levantarse e ir. Por favor, durante la sesión, eviten hacerlo. También para eso están los 10 minutos que tienen entre una clase y otra. Para ir al baño, para estirarse, para ir a buscar algo que les vaya a servir para otra clase. No lo hagan mientras estemos en la sesión en vivo, porque yo me doy cuenta de todo. Y como les dije, tienen que tener la cámara prendida. Veo que hay gente que no tiene su cámara prendida. Y es el siguiente punto. Mantener la cámara encendida todo el tiempo, porque quiero ver que estén ahí y que no estén acostados durmiendo. Y con el micrófono apagado. Ya vieron que de repente hay ruidos raros externos que no están en nuestro control y causan distracción. Entonces, el micrófono apagado. Y si tienen dudas, usen el chat como lo han estado haciendo ahorita. Y, como ya les había dicho, usar el chat para esas cuestiones y no estar conversando ni diciendo comentarios inapropiados. Uso de redes sociales mientras están en clase. No. Eso es un distractor. Vamos a enfocarnos. Si yo les llegara a pedir, por ejemplo, que entren a buscar alguna información en internet. Para eso nada más. Pero eviten estar en Facebook, en WhatsApp o en cualquier otra red social que consideren ustedes que podrían estar haciendo durante la sesión. Evítenlo. El horario de atención durante las tardes. Como les dije, cuando tengamos la sesión de Classroom, pues no puedo resolverles dudas. Pero fuera de ese horario, como yo voy a estar dando otras clases, pues obviamente no podría responderles. Pero en la tarde, eso también va para sus papás, por ser la tutora, pues ellos también me preguntan cosas para que les informen de qué hora a qué hora les puedo apoyar. En los lunes, martes y jueves les puedo resolver dudas de 2 de la tarde a 8 de la noche. Después de las 8 de la noche, yo ya no resuelvo nada hasta el día siguiente. Miércoles de 2 a 7, igual después de las 7, nada de nada. Y viernes de 2 a 5 y media. Procuren usar ese horario. Y si es muy, muy urgente, pues háganlo dentro del horario. Porque después de eso, hasta el día siguiente, los voy a atender. Y en el horario que pueda, si es en la mañana bien, y si no, hasta la tarde. Víctor, efectivamente, dejen de estar conversando. Todavía se los acabo de decir. No puedes estar en tu cama, Víctor Moreno. No, no puedes. Y sí, el proyecto es necesario para validar sus tareas. Por favor, recuerden que el chat es para dudas, no para conversaciones. Y cualquier infracción, como esta que acabo de ver, dependiendo de la gravedad, será reportado o yo lo saco de la clase o demás. ¿Ok? Sean conscientes. También otra cosa que les voy a pedir. Así como les estoy pidiendo que tengan la cámara encendida, cuando se conecten, necesito ver su nombre completo. Si no completo, al menos nombre y apellido. No quiero ver nombres raros. Por ejemplo, hace rato vi uno que se llamaba Soy Pato. Así les voy a llamar durante el semestre, ¿eh? Así que tengan mucho cuidado. Si veo que tienen nombres así medio raruncios. Así se van a etiquetar durante el semestre. Sí, hijo. Es pasar o no pasar. Esa es la cuestión. Ese es el dilema. Y, bueno, sean bienvenidos a este curso escolar. Sabemos que es difícil. Es una época de transición. Ustedes están viviendo un cambio muy fuerte ya de por sí, de nivel educativo. Y en estas circunstancias se vuelve un poquito más difícil. Pero van a ver que después de esto, pues vamos a ser más fuertes de lo que éramos. Y que la fuerza nos acompañe a todos. También que la suerte esté siempre de nuestro lado. ¿Alguna duda? Muy bien. Al término de cada sesión. ¿Mande? Yo iba a crear un grupo de WhatsApp, ¿no? Para sus papás. Teniente dijo que iba a crear un grupo de WhatsApp. Sí, lo voy a hacer para sus papás. Para ustedes, no. Pero también digo que iba a crear uno para alumnos. Sí, lo dije, pero... Ya nos adelantamos, maestra. Adiós. Tuvimos una junta y dijeron que no era recomendable. Entonces, el grupo de WhatsApp sí lo voy a tener, pero para sus papás. No procedes. Sí, sonó Star Wars porque es de Star Wars la frase. Qué bueno que alguien lo sepa. Muy bien. Este... Al término de... Ya vi toda la película. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ok, no pasó nada. Muy bien. Al término de todas sus sesiones, tienen que desconectarse. ¿Ok? Los que no saben cómo desconectarse de la sesión, en la barrita de abajo, que de repente sale y se oculta, tienen un telefonito rojo. Ahí le tienen que apretar para poder salirse de todas sus sesiones. Es muy necesario que lo hagan porque si no lo hacen, le complican la vida al maestro que sigue. ¿Ok? Entonces, tienen que salirse por completo para poder entrar a la siguiente. ¿Ok? Por mi parte, por hoy, es todo. Nos toca hasta el jueves a las 8 de la mañana. Por favor, sean puntuales. Y recuerden que el link para la sesión el jueves, si no se publica hoy, se va a publicar antes de que tengan que entrar. No se preocupen. ¿Ok? No se mortifiquen tampoco y que estén mandándome correos y demás con esa cuestión. Conmigo y con cualquier maestro. Ya sí, sí pasa que, como hoy, de que no tienen el link o sí lo tienen, pero no pueden accesar, ahí sí. Repórtenlo. Pero traten de estar lo más tranquilos posible, porque sí es difícil para todos esta cuestión. Ese que tiene su celular, ¿qué onda? Gabriel. ¡Perdone, maestra! Eso también cuenta, que yo vea que están distrayéndose con sus teléfonos. Perdón, perdón. Hoy te perdono, pero después ya no. Perdón, maestra, perdón. Es que me llegó un mensaje. Perdón, maestra, perdón. Tienen 10 minutos de colchón entre clase y clase para revisar sus teléfonos, por favor. Luego parece que el teléfono está tomando clase, ¿no? Usted. Bien, chicos, ¿hay alguna duda más? Sí, maestra, yo. Dígame. Yo, maestra, intento accesar a la plataforma de la escuela, pero sigo sin poder. Me dice datos erróneos. Ah, bueno. La plataforma, ya varios me han comentado lo de la plataforma. Está en proceso. Es un poquito complicado porque ustedes son muchos, son alumnos de primeros, de segundo, de tercero, y básicamente una persona es la encargada de darlos de alta y de formar la plataforma. Este, sean pacientes. Yo les avisaré cuando esté disponible para que ustedes puedan entrar por mientras todo está en el Classroom. Y también los materiales de consulta o lo que necesiten se van a subir allá en lo que se habilita la plataforma. ¿Qué materiales van a usar? ¿Libreta? Sí van a necesitar una libreta con algo para anotar pluma, lápiz, lo que tengan en casita. Este, en sus dispositivos, el que usen la computadora o el celular o una tablet. También paquetería Office, que tengan Word, algo para, bueno, con el Word se puede convertir en un documento PDF. O sea, algún programa para hacer organizadores gráficos, o sea, mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros comparativos. O sea, si no lo saben hacer en Word, hay programas que sirven para hacer estas actividades. Entonces, si no lo saben utilizar, hay tutoriales para eso. O sea, básicamente es, para tomar apuntes, una libreta. Si necesitan una libreta por cada materia, es válido. Si no, pueden usar una para todas sus materias, pero deben tener sus apuntes en orden. Y, pues, básicamente saber usar la tecnología, más que nada. Las tareas son en Word. Pero, si alguna tarea se les llegara a complicar, porque no la pueden hacer en Word, sí la pueden hacer a mano. La puede, por ejemplo, los diagramas de Ben, hay gente que se le complica hacer ese tipo de diagramas. Y, pues, pueden utilizar la libreta y todo y mandar la foto de lo que hicieron, pero, pues, tiene que verse bien. Si no se ve bien, si no lo entiendo, pues, van a tener puntos menos. Si ya terminó la sesión, ya se acabaron los 50 minutos. Nos vemos mañana, recuerden que cualquier duda que tengo, que tengan, perdón, la hora de atención es de 2 a 8 el día de hoy, a través del correo. ¿Ok? Los que llegaron a guardar mi número de WhatsApp, pues, también. Y necesito ahora que se desconecten por completo y nos vemos hasta el jueves. Cuídense mucho, chicos. Adiós. Hasta luego, maestra. Gracias, maestra. Hasta luego, telegrupo. Adiós, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Desconectense, por favor. Adiós. Adiós, maestra. Cuélguen. Iván, desconectate, por favor. Adiós. Cuéguen. 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 Gracias.